Buenos días, gracias a todos por la atención. Es un tema un poquito técnico, complejo, pero nada que no se pueda entender. Entre las atribuciones del fisco está poner algunos créditos fiscales como una baja contable porque son inexistentes, porque no se pueden cobrar. Nosotros no hemos condonado impuestos, no hemos perdonado los impuestos a nadie, lo que se hace es simplemente una obediencia al Código Fiscal de la Federación que nos indica precisamente en qué casos en el 146A del Código Fiscal de la Federación tenemos la obligación de estar constantemente revisando la cartera. ¿Por qué? Porque el tipo de información, los créditos que estén en nuestra cartera es la parte por cobrar y si tenemos un universo por cobrar de tal cantidad, de ahí se pueden hacer estimaciones económicas, análisis y demás, esa información se tiene que mandar al Congreso, nos da como una visión de cuánto el SAT puede cobrar. Si resulta que de 10 no se pueden cobrar cinco, no se puede cobrar ocho, no se puede cobrar uno y no se comunica esa información, pues las estimaciones, los cálculos y demás es incorrecto. Nosotros, les insisto, el Código Fiscal de la Federación nos da los supuestos en el 146A de por qué los podemos hacer una baja contable. Esto no significa cuando hacemos una baja contable que el crédito sea perdonado o que sea una especie como de un trato preferencial, algún contribuyente, es todo lo contrario. Lo que hacemos es ponerlo aparte para podernos dedicar a los créditos que podemos cobrar hoy, ahorita y tal precisamente por la recaudación y esto lo ponemos aparte porque cumple con uno de los dos requisitos o porque está inlocalizable o porque es… ¿cómo se llama?, que no tiene bienes. Eso no significa, insisto, que no tenga, que se le dé un trato preferente porque no se perdona en el momento que aparezca un bien, que alguien nos diga oye, ¿tiene este bien la persona?, ese momento se vuelve a dar de alta, pero es una cofa de momento, eso me se da de alta otra vez y se inicia todo el proceso de cobro. Lo que hacemos nosotros en esta administración que no se realizaba anteriormente es coordinarnos con este tipo de información con la Unidad de Inteligencia Financiera y con la Procuraduría Fiscal de la Federación. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos esas bajas contables lo que hacemos es pasarle a la Unidad de Inteligencia Financiera los casos para que mantenga un monitoreo en el sistema financiero y, por decirlo así, levante como una banderita en caso de que las personas que para nosotros están inlocalizables o que aparentemente no les encontramos bienes, pues se levante esa banderita y aparezca que están moviéndose y nosotros puedes llegar en ese momento, la sacamos de la baja contable y llegamos en ese momento. También no basta que las personas o los contribuyentes tengan bienes fuera de México, porque necesitamos la posibilidad nosotros de poder ejecutar o poderlos embargar. Si están fuera de y no hay un instrumento internacional de cooperación fiscal que implique la colaboración de embargos y demás, sino sólo de intercambio de información, pues estamos expensas de que la autoridad extranjera acepte colaborar con nosotros en eso. Entonces, no hay tal como perdón, es una limpieza de cartera, se pone aparte, no es como que ya para siempre se quitó. Ahora también estos son casos que vienen colgados de la cartera, algunos de hace mucho tiempo, de transacciones o auditorías viejas, la cartera puede reflejar alguna información o perspectivas no realizables, en ese sentido tenemos que ser nosotros muy responsables con la información que se comunica a la Secretaría de Hacienda y al Congreso. Y yo quisiera pedirle al administrador general de recaudación, el licenciado doctor Vázquez Luna, que ha sido muy responsable con todos estos temas que son impopulares, pero que son necesarios, si es mandato el Código Fiscal de la Federación, pues que ahonde un poquito más. Hay otra COFA también, todo ese tipo de cancelaciones siempre son supervisadas por la Auditoría Superior de la Federación y por el órgano interno de control, y es más, también cuando no estamos nosotros atendiendo los créditos por cobrar, porque no está localizado la persona, por ejemplo, puede llegar la Auditoría Superior de la Federación y decir ¿por qué no están ustedes ejecutando estos créditos? Y no le podemos decir es que está ilocalizable, porque aquí está en la cartera, tienes el deber de ejecutarlos. Por eso es fundamental también, por la seguridad jurídica interna de los funcionarios del SAT, estar cumpliendo constantemente. O sea, si no lo puedo localizar ahorita, puedo dedicar la atención al que sí puedo recaudar, al que sí lo puedo ejecutar, el crédito fiscal. Porque si no es también una irregularidad no estar nosotros, los funcionarios, atrás de aquello. No sé si me explico, pero en todo caso aquí me quedo para las dudas. Y el Administrador General de Recaudación tiene una presentación, no sé si la tengan encargada ya aquí, para ahondar en este caso. Gracias. Gracias. Gracias.